Cajamarca Recibe este gran saludo De mi hermoso distrito de Asunción El Chapaisita Señorita Cajamarca reciba Señorita Cajamarca reciba Este saludo fraterno y musical Este saludo fraterno y musical De mi hermoso distrito de Asunción De mi hermoso distrito de Asunción En esta azul linda fiesta y carnaval En esta azul linda fiesta y carnaval Centros poblados, anexos y caceríos Nos preparamos para disfrutar Nuestro bello carnaval El Chayuquito Asunción tierra de encanto Asunción tierra de encanto De gloria y de tradición De gloria y de tradición Pueblo de verdes praderas Pueblo de verdes praderas Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón En tu fiesta y carnavales En tu fiesta y carnavales Con las coplas vamos a cantar Copitas vamos a cantar Con mi sombrerito el trapo Con mi sombrerito el trapo Brindaremos con guarapo Brindaremos con guarapo Te lo canta, canta Osman Serna Para Cajamarca y todo el Perú Hecha paisita De la sucio yo he venido A cantar mi carnaval De la sucio yo he venido A cantar mi carnaval Vengan amigos turistas Esta fiesta es inigual Vengan amigos turistas Esta fiesta es inigual Flores rojas, flores blancas Flores de color mora Flores rojas, flores blancas Flores de color mora De ti hermosa sucio nera Siempre vivo enamorado De ti hermosa sucio nera Siempre vivo enamorado Con tu catara, temarra Y tu cerro, el colladar Con tu beño, banda, pampa La alameda y chigual Con tu catara, temarra Y tu cerro, el colladar Con tu beño, banda, pampa La alameda y chigual Música Con tu catara, temarra Y tu cerro, el colladar Con mi beño, molle, pampa La alameda y chigual Con tu catara, temarra Y tu cerro, el colladar Con mi beño, molle, pampa La alameda y chigual Cajamarca, tierra hermosa De gloria y de tradición Recibe este gran saludo De mi hermoso distrito de Asunción ¡El Chapacita! ¡Se viva la Asunción! ¡Se viva la Asunción! ¡Vamos a cargay a la Asunción! ¡Vamos! ¡Gracias!